El micrófono abierto cuando hablamos y cerrado cuando... Buenas tardes, estamos de nuevo en los Encuentros Humanidades y Filosofía con un tema importantísimo del gobierno a la gobernanza, que es lo que ahora habría que denomiarse, ¿no? Y también, ¿para qué sirve la filosofía? Hace poco uno de los filósofos que a mí me llama mucho la atención y de los grandes actuales en España, es Javier Gómez Lanzón, pues ha reeditado Filosofía mundana y en el último microensayo cita aquella anécdota que no es una anécdota, que es una realidad. Cuando Fernando de los Ríos va a visitar en 1920, hace 10 años, justo a Lenin, le pregunta, bueno, le pregunta Fernando de los Ríos a Lenin, ¿cuándo va a dejar a los ciudadanos rusos ya libertad y no para libertades personales? Y entonces contesta Lenin, ¿libertad pero para qué? ¿Libertad para qué? Y entonces, claro, esto que recuerda siempre Javier Gómez Lanzón es muy interesante porque va cambiando todo. Entonces, incluso va cambiando la forma de los conceptos, de los significados, entonces muchas ideas de la filosofía política, pues han cambiado, han cambiado y entonces podemos preguntarnos la filosofía también para qué, para qué tiene que ser útil. Bunge diría, pues, la filosofía tiene que ser útil para apoyar a las ciencias, ¿no? En esa estamos, con nosotros esta tarde está Daniel Inelarite, Inelarite, buenas tardes. El micrófono, el micrófono, Daniel. Buenas tardes. Exacto, Daniel es un gran filósofo, que ya en nuestra página web pondremos todo su currículum, para ir rápido. Y está también con nosotros José Sánchez Tortosa. Hola, buenas tardes. Hola, José, ¿me oyes? ¿No? Está todo bien, ¿no? Pues entonces, Daniel, ¿por qué se cambia del gobierno a gobernanza? Bueno, tú tienes un libro, los últimos libros tuyos, Pandemocracia, por ejemplo, ahí se hace efectivo, se ve cómo para afrontar los problemas nuevos, se necesitan nuevos conceptos y nuevas ideas. También tienes libros, por ejemplo, este, que a mí me gusta mucho, para perplejos, porque siempre, yo estoy siempre pensando a ver si estoy en el error, es más bien escéptico, no soy dogmático. Entonces, este es muy distinto, aparte de la democracia compleja o otros libros, por ejemplo, este del conocimiento, también recomiendo, la democracia del conocimiento o del desconocimiento, ¿no, Daniel? También hay muchas cosas del desconocimiento, incertidumbre, complejidad. Bueno, pues tú primero tienes la palabra José Sánchez, que como buen seguidor de Espinosa nos dirá algo también muy interesante. Bueno, gracias, gracias Antonio por tu amable invitación para charlar aquí además con José. Realmente mi concepción de la política, donde la he desarrollado más, es en el libro que tú mencionabas ahora, una teoría de la democracia compleja. Y mi intuición, más quizá que una intuición, porque llevo trabajando por lo menos 20 años en ella, es que la mayor parte de los conceptos políticos que manejamos hoy en día, con cierta alegría, pues soberanía, territorio, representación, el propio democracia, son conceptos que fueron formulados, pues hace más o menos 300 años, ¿no? Depende de cuál y con pequeñas modificaciones, ¿no? Espinosa lo vio muy bien, pero, por ejemplo, Rousseau, si uno coge los escritos de Rousseau y piensa, por ejemplo, en la idea de autogobierno de la sociedad que tenía Rousseau, Rousseau estaba pensando en sociedades pequeñas, en sociedades como la Ginebra de su tiempo, incluso cuando habla del gobierno de Córcega, del gobierno de Polonia, que se refiere a extensiones territoriales más grandes que la ciudad de Ginebra, desde luego no estaba pensando en ninguna de las tecnologías que hoy en día cualquier sistema político tiene que regular o con las que se enfrentan, ¿no? Como la inteligencia artificial, los algoritmos, los productos financieros, derivados, etc. No es solamente una complejidad que tenga que ver con los grandes espacios, porque eso más o menos se pudo llevar a cabo en las democracias americanas, sino sobre todo esa complejidad que tiene que ver con las tecnologías del gobierno y con el pluralismo de las sociedades. La sociedad en la que estaba pensando Rousseau era una sociedad relativamente homogénea, era una sociedad jerárquica, una sociedad clasista, una sociedad sin el pluralismo rico, complejo y conflictivo en el que hoy vivimos. Y creo que este es el punto o la diferencia fundamental y el punto de cambio que tú apuntabas en la idea de gobierno o gobernanza, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver con eso, ¿no? Luego hay otros matices, hay ríos de tinta sobre el tema, pero yo aludiría sobre todo a esta realidad. Sí, José Sánchez Tortosa. Pues nada, encantado también estar con vosotros, es un privilegio. Y bueno, yo quería plantear, claro, lo que sugiere Daniel es muy importante, pero precisamente por las diferencias históricas que nos separan de Rousseau, incluso antes de Spinoza, yo creo que por ampliar el encuadre y por si esto contribuye a clarificar, yo me remontaría incluso a Aristóteles. Por lo menos porque yo creo que de manera más sistemática, aunque Platón, al menos en las obras conocidas, Aristóteles plantea ya de manera, ya digo, bastante sistemática conceptos de muy largo recorrido, que yo creo que tienen bastante eficacia conceptual, ¿no? Obviamente, como en el caso de Rousseau, también en el caso de Aristóteles hay que establecer un montón de ajustes históricos y muchas cosas obviamente escapan al análisis, a la plantilla incluso de Aristóteles, pero concebida como una plantilla me parece bastante operativa todavía. Pero bueno, eso sí, teniendo en cuenta los parámetros ontológicos y casi yo diría biopolíticos que Aristóteles pone en juego, me parece bastante clarificador, digamos, la taxonomía que él hace en función del doble criterio, el criterio cuantitativo tomado de la lógica y el criterio cualitativo, esto es interesante yo creo, porque ahí se ve un doble plano categorial, digamos, ¿no? El criterio cuantitativo podría tener como referencia, ya digo, la lógica, mientras que el plano cualitativo en Aristóteles obviamente está vinculado al rango categorial de la biología en función de su teleología, un criterio valorativo cualitativo en función del cual digamos la definición, por lo tanto, las políticas realmente existentes pueden clasificarse en función de su dirección más o menos recta hacia el bien común, que sería su finalidad natural. Por no extenderme, lo que me parece central y yo creo que es lo que podría ser interesante para discutir es en qué sentido Aristóteles plantea una idea que es clave y que hace problemática la propia idea de democracia y es que en un sentido estricto la forma de gobierno es secundaria y lo que privilegia Aristóteles, y por lo tanto, no sería tan importante desde el punto de vista de la eutaxia o estabilidad del Estado la forma casi procedimental o técnica de gestionar el poder cuanto, digamos, la precisión a la hora de alcanzar ese bien común que sería en efecto la estabilidad del Estado a medio o largo plazo, ¿no? Eso es lo que me parecería interesante para ofrecer una especie de perspectiva crítica de las democracias realmente existentes hoy día. Por supuesto, en sociedades muchísimo más complejas y en las que hay que tener en cuenta parámetros muy diversos, mucho más heterogéneos de los que podía contar Aristóteles. Pero bueno, ya digo que yo creo que en el plantel de Aristóteles hay fecundidad conceptual que nos puede permitir arrojar luz. Y una sola palabra respecto a la segunda pregunta, pero imagino que conversaremos luego sobre ello. ¿Para qué sirve la filosofía? Bueno, para hacer la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Porque esa es la propia filosofía en la que se puede formular semejante pregunta, si no es posible. Bueno, eso también es dudoso, ¿no? Pero bueno, bueno, es que claro, tú planteas lo de Aristóteles y Platón, ¿no? Cómo formaron los grandes conceptos, las grandes ideas de la filosofía política y ya de ahí no podemos salir. Pero es que una cosa es lo que aparenta y no es y otra cosa es que va cambiando, como dice Daniel, va cambiando la historia. La democracia no es, no se puede definir igual en una época que en otra época o en la época actual. O hay muchos tipos de democracia. Si nos empeñamos en decir que la democracia es la democracia formal, burguesa, con separación de poderes, desde el origen, con poder legislativo, ejecutivo, judicial y deben controlarse el habeas corpus y tal, que sí, muy bien, pero actualmente, ¿cómo plantear toda esta incertidumbre, toda esta complejidad de no saber cómo realmente funciona la sociedad? Y hay que integrarla y hay que prevenir, o sea, todo eso es cosa de lo que plantea muy bien Daniel en sus libros, como hemos dicho. Daniel, pues, sigue tú. Bueno, estoy de acuerdo con José en que pensadores como Aristóteles o como Platón pusieron en marcha una discusión de la que no hemos salido y que probablemente no lo resolvamos nunca, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? Bueno, pues, la filosofía sirve de entrada para saber qué significa que algo sirve para algo, ¿no? Y tematizar esa utilidad, ¿no? Porque mucha gente tiene un concepto de utilidad enormemente rudimentario, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es complicar ese concepto, ¿no? Complicar, someter a crítica, verificación conceptual, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Pero me da la impresión de que a veces pensamos, por ejemplo, evidentemente que pensadores como Aristóteles y Platón pusieron en marcha un diálogo en el que hoy en día estamos, ¿no? Y somos contemporáneos de ellos, ¿no? Pero es un problema apasionante desde el punto de vista de la historia de la filosofía tratar de dilucidar en qué sentido somos contemporáneos de ellos y en qué sentidos no. Evidentemente, cuando, por ejemplo, Aristóteles formula la idea de gobierno mixto, ¿no? Que es una gran invención, ¿no? La idea de que en el fondo el buen gobierno es un gobierno en el que siempre comparecen dos criterios contradictorios, ¿no? Porque la política es muy contradictoria, si se quiere muy chapucera, podríamos decir, ¿no? Más práctica que teórica, ¿no? Pues es una idea de la que somos hoy en día contemporáneos, evidentemente. No hacemos otra cosa que formular distintos tipos de gobiernos mixtos, ¿no? Yo creo que aquí, salvo algún fanático o algún dogmático, todos estamos intentando formular esa combinación de lo difícilmente compatible, ¿no? Con distintos matices, ¿no? En ese sentido sí que hay una continuidad. Pero hay otro sentido en el que me parece que hay una clara ruptura, ¿no? Que es, yo, por ejemplificarlo en algo que sea fácil de comprender, ¿no? Cuando Aristóteles dice que una sociedad, para que haya una buena sociedad, todos tienen que estar a la vista de todos, ¿no? Que la comunidad tiene que ser visible, ¿no? Está formulando un gran principio, un principio que, por cierto, permanece inalterado más o menos hasta Rousseau. Cuando Rousseau dice que una buena sociedad es aquella en la cual todo el mundo es capaz de identificar bien las consecuencias buenas o malas de sus acciones, ¿no? Y los efectos de sus acciones, ¿no? Claro, según ese esquema, nosotros nos hemos salido ya de cualquier marco de inteligibilidad, ¿no? Porque eso no es evidente. Es más, la evidencia es muy tramposa, muy engañosa, porque hay fenómenos de invisibilidad, hay fenómenos de reverberación, de complejidad, si se quiere, causas que se solapan, efectos cascada que no son invisibles, ¿no? Yo creo que el Garant... Hay un libro que para mí fue muy importante, aunque no es el más importante de Habermas, pero fue muy importante en su formulación y al señalar esta ruptura, que fue la nueva titulada... Se titulaba la nueva inabarcabilidad. No recuerdo el año, ¿no? Así se traduje al castellano, inabarcabilidad, o se traduce, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, de que no tenemos entornos abarcables a la mirada, ¿no? Y tú abres la ventana, miras y no entiendes nada. Es más, yo creo... Pondría un ejemplo de la crisis en la que estamos y la crisis anterior, que yo he repetido mucho, pero me parece que es útil, ¿no? La crisis anterior, la crisis económica, ¿cuáles fueron las dos interpretaciones dominantes? Simplifico mucho el panorama, ¿eh? Pero a efectos pedagógicos creo que me lo podéis aceptar, ¿no? Las dos interpretaciones eran igualmente simples. La interpretación de la derecha era hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, recordaréis, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído eso, no? Es decir, buscaba una culpabilidad, esa culpabilidad estaba en la multitud de sujetos que agregativamente generaban un desastre, ¿no? La interpretación de la izquierda era no, 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 esto no es una crisis, es una estafa. Por tanto, no es un fenómeno crítico, colectivo, en cierto modo difícil de comprender, sino perfectamente remitible al comportamiento de cuatro estafadores, ¿no? Cuatro o veinte, los que sean, los grandes bancos de inversiones, etcétera. Yo creo que entre unos y otros nos escapó que estábamos ante un acontecimiento cuyo núcleo era la interacción, la reverberación en un contexto de gobernanza global muy débil, con un sistema crediticio estúpido, con unas lógicas de emulación, etcétera, etcétera, pero eran las interacciones las que explicaban las cosas, no los comportamientos singulares, ¿no? En cambio, me parece que en esta crisis, probablemente porque las cosas son más fáciles de entender, es un acontecimiento más material, menos invisible, ¿no? Más simétrico, enseguida, creo que la interpretación, por ejemplo, la interpretación que las instituciones europeas han hecho de este fenómeno y las instituciones globales en general, enseguida ha tenido en cuenta fenómenos que tienen que ver con la complejidad, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el cambio. Tiene poco que ver, yo lo he explicado antes, con la contraposición entre Rousseau y nosotros, ¿no? Pero en el fondo tiene que ver con esa creciente complejidad que nos obliga a interpretar el mundo y a actuar sobre él, en lugar de pensando que en algún sitio hay un punto de Arquímedes sobre el cual hacer una palanca, sea cortarle la cabeza al rey, en fin, provocar una revolución, dar un golpe de Estado, volver a lo de antes. Utilizo fórmulas cuyo contenido ideológico me da igual, que lo que tienen en común el pensar que hay un punto explicativo de todo, ¿no? En lugar de lo que yo creo que tenemos delante, ¿no? Que es un entramado de tremenda complejidad y de densas interacciones que requieren ser pensadas y gestionadas de otra manera, ¿no? Perdón que me he extendido un poco, me he extendido excesivamente. Bueno, no pasa nada, está muy bien. Podemos hablar también, y dije mucho, de cómo pensamos la realidad que tenemos siempre desde nuestros grandes maestros, ¿no? De Habermas, como ha dicho Daniel, pero también un maestro tuyo, es Uribeck, algún, ¿no? Que podrás decir más. O Sánchez Tortosa con Espinosa o Gabriel Aviar, ¿qué encontraría? ¿Qué diría Aviar? O mejor, me interesa más, ¿qué dices tú personalmente? Porque yo la filosofía siempre la considero personal. ¿Qué dices tú de la gobernanza? Por ejemplo, ahora la gobernanza se está cuestionando porque se dice que la soberanía vuelva al Estado, que hay, con mucho populismo, tanto izquierda o derecha, que la soberanía vuelve al Estado para protegerse y tal, como si el Estado, sea todo el que volver a, o se pierde ya esa gobernanza o es necesaria más gobernanza, por ejemplo, concesiones de soberanía de la Unión Europea o interconexión de todos los países. Por ejemplo, Tortosa puede seguir por ahí. Pues, a ver, la, estoy muy de acuerdo en lo que dice Daniel, que hay una ruptura, hay un, hay una, una cesura, una discontinuidad, un salto, si queréis, que, que se puede plasmar en, en el ejemplo que le ha puesto. Yo, yo creo que hay uno más hondo, eh, pero es una, es arriesgar una hipótesis, es realmente, bueno, llevo tiempo pensando en ello, pero estoy lejos de haberlo, de haberlo fijado, con la suficiente claridad, yo creo, pero bueno, eh, y porque entiendo que es un fenómeno que va más allá, desborda el plano de lo político, pero que en lo político se ve muy claramente. Yo creo que hay una, la, esa cesura, ese salto, con respecto a la tradición platónico-aristotélica, eh, se ve clarísimamente, en que, y eso yo creo que es la operatividad que todavía puede, eh, ser fértil para nosotros, es que, en Platón y en Aristóteles, eh, creo que se puede, vislumbrar una, digamos, una clara vocación de, eh, geometrización del poder político, es decir, un intento por despersonalizar. Eso me parece que, en Platón está sujecido, en Aristóteles está explícito, vamos. Obviamente, los, eh, los, eh, las circunstancias históricas han de ser pensadas y repensadas críticamente, continuamente, eso es evidente, pero, eh, si tomamos como referencia ese intento por geometrizar o impersonalizar la, la política, eso es lo que salta por los aires, eh, yo creo que de manera muy clara, y cuyos ecos estamos viviendo aún, en el contexto del luteranismo. No solo, no solo, pero, ¿y por qué? Porque el vuelco se produce, la cosa es evidentemente también de enorme, de enorme complejidad, y en muchas direcciones, pero también por esquematizar, ¿no? Yo creo que hay un, un triunfo del voluntarismo. Esto se puede rastrear también ya en San Agustín, y por supuesto en San Pablo. Yo creo que, en el, en la oleada del, del luteranismo, ¿no? Al calor del luteranismo y de la reforma protestante, es donde eso cada vez más va calando en planos que van más allá de lo religioso. Alimentando ese vuelco que convierte la teología política en política teológica. Esto es lo que más o menos Smith sistematiza con la célebre fórmula, ¿no? De que los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados. Yo creo que algo hay, de verdad hay, pero precisamente lo que Smith viene a plantear es precisamente poner, al menos en su primera época, luego ya va matizando bastante sus posiciones, es precisamente poner el voluntarismo o la voluntad como fuente de la que emana el poder político y la soberanía en el centro. Mientras que yo creo que en la tradición, ya digo, en Platón e Aristóteles, y en el contexto de la filosofía moderna, en Espinosa, incluso si, y en cierto modo en Maquiavelo ya, se podría ver un esfuerzo por desvincular, despojar a la voluntad de ese centro de gravedad, podríamos decirlo. Esa sería una cesura que yo veo muy claramente. Con respecto, y que en cierto modo, ya digo, esa sacralización en cierto modo de lo político, de manera muy, muy diversa, yo creo que la podemos estar vislumbrando todavía hoy día en formas nuevas, insospechadas, muy variadas, y ahí lo que yo veo actualmente como un problema que merece discusión y que yo no sé realmente por dónde puede, por dónde puede, en fin, romper, es el papel de los Estados-Nación. Me da la impresión de que desde hace tiempo están en una fuerte crisis y no sé si realmente, aunque alguna pista nos ha dado, bueno, pistas ya venimos observando desde hace tiempo, pero bueno, justo estos días con la célebre Agenda 2050, una de las fórmulas que se utiliza es la de la Europa de los Pueblos, claro. Entonces, no sé si realmente está, se está realmente produciendo una crisis del Estado-Nación que nace en los Estados Unidos y en Francia en primer lugar en el siglo XVIII, finales del XVIII, y se está preparando, digamos, o en fin, las corrientes o las derivas fenoménicas históricas se está dirigiendo hacia otros modelos de soberanía. No sé si una fragmentación de los Estados-Nación más o menos clásicos en regiones con distintos o una especie de nuevas formas de imperio y de un modo que está nuevo, desde luego, esas nuevas comunidades, esas pequeñas comunidades. Eso, por supuesto, teniendo en cuenta también los parámetros tecnológicos, como apuntaba antes Daniel, de las nuevas formas de inteligencia artificial, de redes sociales y la recomposición económica a gran escala del impacto de las grandes multinacionales y sus intereses en esos asuntos. Lo que sí me parece es que es un momento crítico, sí, en este sentido, en el sentido casi médico, cuando el enfermo hace crisis y porque ahí realmente hay unos cambios muy profundos que a lo mejor tardan mucho en cristalizar, pero sí me da esa impresión. Estamos ahí en un momento crítico precisamente del plano de la soberanía. Sí, sí, sí. Antes de que Daniel hable, yo quisiera decir también un ejemplo de Celta mismo. Celta ha planteado un problema del Estado soberano español. Invasión, no invasión, pero enseguida ha intervenido con Europa. No solo la pandemia, el cerrarse las fronteras, el salir los militares en la televisión, eso es, parecía un, parecía el Estado soberano, ¿no? Pero como hemos dicho, antes, una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es, ¿no? Daniel. Bueno, yo comparto la tesis de José absolutamente, ¿no? La idea de que los Estados ya no son el protagonista de la vida política y social de la sociedad. Lo diré de esta manera que es un poco minimalista, ¿no? Porque creo que el Estado tiene una gran incapacidad para afrontar determinadas dimensiones de la gobernanza de la tecnología o el cambio climático o los fenómenos migratorios, etcétera, pero al mismo tiempo va a resistir herido muchos y muchos años, ¿no? Yo no sé cuánto, no soy capaz de aventurar, pero creo que probablemente es más razonable que pensar que aquí va a haber una desaparición de los Estados, como desaparecieron los imperios o pudieron desaparecer las ciudades-estados, etcétera, lo que probablemente va a ocurrir, sé que esto es un poco conservador en cuanto a interpretación, pero no me atrevo a decir nada más, es que el Estado va a tener que convivir con otros niveles de gobierno, ¿no? Y esa convivencia no va a ser siempre pacífica, va a ser también conflictiva, ¿no? Porque el Estado se resiste, no sé, pensemos que luego volveré a lo de Ceuta, pero tenemos que con motivo de la pandemia hace un año parecía que volvía al Estado en todo su esplendor, incluso con su esplendor militar y centralizado y de mando único, en España concretamente que desaparecían las autonomías, algunos lo temían, otros lo celebraban, yo pensé que no había motivo para ninguna cosa, ninguna de las dos cosas, me pareció, porque creo que era una simbolización de un momento crítico y imaginad vosotros que estamos en el lugar de mando del Estado ante una crisis de este estilo, ¿qué se nos ocurriría para generar lealtad, incluso para meter a la gente en su casa? Pues seguramente no tendríamos muchos recursos que hablar de la guerra, poner a militares con alta graduación rodeándonos en una rueda de prensa, pero a nada que reflexionemos descubriríamos que eso es una o una impostura o un recurso retórico, no era, yo creo que no era una amenaza real ni un retorno de no se sabe qué, ¿no? Y en relación con, o sea, yo creo que vivimos en sociedades donde la inteligencia está mucho más distribuida, el poder estar de hecho más repartido para bien y para mal y por tanto la figura de un Estado capaz de imponer una hegemonía de un modo jerárquico eso es incompatible. Citabais hace un momento la estrategia 2050, ¿no? La estrategia 2050 tiene detrás un montón de personas de inteligencia distribuida que han colaborado en eso y es un brindis al sol, o sea, es un marco, es un marco deseable, pero no es un programa de gobierno, un programa de gobierno se hace con unas mayorías parlamentarias y sociales, bueno, eso es otra cosa completamente distinta, ¿no? En relación con el asunto de Ceuta, ¿no? Yo creo que es interesante comprobar cómo España tiene esa absolutamente esa incapaz de gestionar una cosa de este estilo, evidentemente, ¿no? Con esa presión, pero al mismo tiempo hemos traspasado a Europa una categorización del concepto de Estado diciendo esto es un problema europeo, esto es una cuestión que Europa tiene que tratar, ¿no? La frontera de España en Ceuta es una frontera europea y la operación conceptual, a mi juicio, muy simple ha consistido en trasladar a Europa las categorías de Estado Nacional que aquí ya no se cumplen, ¿no? Como si Europa fuera a ser un Estado Nacional más grande que en el fondo subsumiría, bueno, creo que eso de entrada no es posible, creo que Europa no es un demo, es un demo y por tanto el tipo de unidad que pueda conseguir será una unidad, Europa puede actuar unificadamente pero no será una, que son dos cosas distintas, ¿no? Y en segundo lugar, para mí lo más interesante del experimento europeo, del proyecto europeo no es salvar a los Estados aunque en su origen el proyecto europeo fuera para, tuviera esa intención salvar a los Estados que eran incapaces de proporcionar ciertos bienes públicos a sus poblaciones como la paz, la prosperidad, la seguridad, etcétera, sino que lo interesante del proyecto europeo, lo novedoso del proyecto europeo sería reconfigurar las relaciones entre los sujetos, ¿de qué me sirve a mí? ¿qué interés puede tener ante una España, una Francia, una Italia parcialmente impotente reproducir a escala europea las categorías del Estado-Nación? Incluso, ¿de qué me sirve toda esa retórica según la cual, como dicen nuestros políticos con gran alegría, Europa sería una cuestión de escala, solo Europa tiene tamaño para competir en el orden global, es un tópico recurrente, yo creo que eso tiene poco interés, a mí personalmente no me interesa nada, me hace mucho más interesante desde el punto de vista político pensar que Europa al ser un lugar en el cual por primera vez en la historia de la humanidad 27 Estados soberanos comparten soberanía, se autolimitan de una manera espectacular, eso puede tener una función germinal, ejemplar, a la hora de reconfigurar las relaciones entre los actores en el mundo en su conjunto, no se trata de competir como un Estado más en grande, sino de cambiar las reglas del juego, pensar que la cooperación, los recursos compartidos, la soberanía compartida puede ser un instrumento más interesante a la hora, por ejemplo, de regular los fenómenos vinculados a la digitalización o enfrentarse al cambio climático que el viejo principio de soberanía de los Estados. Sí, sí, eso es esencial, la pérdida de soberanía, ¿no? Y ese concepto de Estado soberano nacional, la misma idea de nación que tampoco puede estar tan clara, sin embargo, Víctor Lapuente reclama una vuelta a un concepto de un dios moral y una nación que no sea fanática para intentar que la sociedad y el ciudadano pueda mejorar en sus virtudes, porque, claro, una cosa es como la gobernanza actúa eficazmente y eficientemente en muchos campos y otra cosa es que la ciudadanía vaya empeorando moralmente, o sea, vaya perdiendo, vaya aumentando sus competencias tecnológicas pero empeorando o olvidando los valores éticos, las virtudes éticas. Esa es otra cuestión que yo quería plantear en cuanto al tema de para qué sirve la ética, la filosofía. No sé lo que piensa Sánchez, doctor Sánchez, sobre eso, a ver si... Pues, bueno, me queda una duda de lo que ha dicho Daniel y me tomo la libertad de preguntarle, porque no me queda claro, entiendo yo creo el planteamiento que, digamos, la función que él encontraría como más operativa o incluso más, en fin, beneficiosa en la Unión Europea, pero no acabo de ver precisamente su eficacia, digamos, porque quiero decir lo siguiente, porque, ya digo, es una duda, porque tarde o temprano en un sentido o en otro, en un plano o en otro, se va a entrar inevitablemente en competencia con los grandes centros de poder, sea Rusia, China o aún Estados Unidos o grandes, en fin, multinacionales o bueno, lo que fuera. ¿Qué poder, sentido, o de la potencia de Spinoza? ¿qué poder tendría la Unión Europea, hablando en términos de realpolitik, frente a esos grandes centros de poder? Eso, una duda por si tiene a bien resolverla. Y con respecto a la pregunta que hace Antonio, vamos, yo creo que la filosofía, por ejemplo, el profesor Bueno lo comentaba muy a menudo, la filosofía es mucho más necesaria cuanto un mayor desarrollo político y tecnológico hay en una sociedad, con lo cual, lejos de, según las ilusiones de cierto positivismo, de haber sido superada la filosofía por el desarrollo de las ciencias, precisamente lo que hace es una realidad, lo que pone ante nuestros ojos, ¿no? Es una realidad muchísimo más compleja, más problematizada a su vez, y por lo tanto, exige una precisión filosófica mayor, unas reflexiones filosóficas de mucho más recorrido, de más profundidad, ¿no? Y hay un aspecto que, bueno, es el que más he estudiado, uno de los que más he estudiado, pero yo creo que es decisivo aquí, y en el que la función de la filosofía a mí, desde luego, me parece capital, y es en la enseñanza, claro. No, obviamente, desde un punto de vista gremial, pero sí desde un marco institucional, es decir, entiendo que cualquier tipo de diseño, de planificación de sistemas de instrucción pública requieren un enfoque filosófico, porque el enfoque filosófico es el que es crítico, pero en sentido estricto, es decir, de tratar de combatir dialécticamente, sobre todo, los fundamentalismos y los relativismos extremos, digamos, en todos los campos, desde las en fin, desautorizar supersticiones más o menos novedosas, que no dejan de ser o por muy revestidas, que estén del ornato tecnológico y de la innovación mediática, como por supuesto en el plano de la política y desde luego en el plano de las propias ciencias, digamos, tratar de combatir el fundamentalismo o los reduccionismos científicos. Y yo creo que ahí es clave, la función de la filosofía, ya digo, desde un punto de vista gremial, sino de la necesaria y desde luego muy compleja planificación de un sistema de instrucción pública que tenga en cuenta no sólo las distintas realidades categoriales, las distintas disciplinas categoriales, sino la propia realidad cultural, política, demográfica e histórica de las sociedades concretas en las que esta vaya a ser aplicada, porque yo creo que es una cuestión casi elemental ser conscientes de que un mismo sistema de instrucción pública no va a tener la misma eficacia en una sociedad que en otra. Ya digo, en Finlandia, en Corea del Sur o en España, y dentro de España, y esto lo sabemos perfectamente en una región y yo creo que el enfoque ahí debe ser filosófico, ya digo, de manera institucional, no meramente gremial. Y en un sentido, por supuesto, ya digo, crítico. Hay una primera labor crítica que es la que en cierto modo los profesores en las aulas yo creo que intentamos hacer a diario, pues es extrapolarlo con los ajustes necesarios a la escala de todo un sistema que además es un sistema de instrucción de masas, claro, de formación de masas, que es el de la trituración crítica de los prejuicios, sesgos, etcétera, para a partir de tratar de ir construyendo, no es el término del verbo que más me guste, pero bueno, formando, edificando conocimientos y dando alimento a una formación lo más filosófica, civilizada, científica, cívica posible dentro de las coordenadas del estado que sea, entonces yo creo que hay una de las funciones más, a mi juicio, decisivas de la filosofía hoy día no puede ser más concreta y es en el ámbito de la enseñanza. Y ahí, claro, como siempre, ya termino, el enemigo, el rival, pues es determinada pedagogía, sí, que lleva tiempo estando bastante de moda y bastante implantada no solo en España desde luego, sino en buena parte de Europa y en otras partes del mundo y un ataque crítico riguroso a las derivas de cierta pedagogía me parece de lo más necesario, yo diría urgente, aunque ahí sí que soy yo, soy poco optimista al respecto. A lo que decías, José, planteabas al principio respecto de Europa, yo creo que en este momento la comisión actual que tenemos, el planteamiento de Fonderland y el planteamiento de Borrell, si Borrell estuviera aquí te hubiera contestado no, no, Europa tiene que volver al poder duro, al poder duro, ya está bien de jugar con el soft power, aquí hay que jugar la geopolítica en sentido clásico, ¿no? Yo lo discuto, lo he discutido con él además hace muchos años que le conozco e incluso viví en Florencia una época coincidimos allá en el Instituto Europeo y lo discutí con él, yo creo que el juego de Europa tiene que, no tiene más remedio por su, aunque solo sea por su dimensión, por su capacidad, por su potencia de diverso tipo, no tiene más remedio que luchar por cambiar las reglas del juego y esto no es necesariamente poder duro, poder militar, poder tecnológico, sino que puede ser poder regulatorio, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta porque ahora tenemos un congreso dentro de un par de días donde vamos a discutir este asunto que es el concepto de soberanía digital europea, ¿no? Que es un concepto que yo creo que es muy interesante porque bajo este concepto se está pensando no tanto la soberanía clásica de jerarquía y dominio sobre el territorio en todas las cosas, porque además hablando del mundo digital, el mundo digital no permite ese tipo de soberanía, ¿no? El mundo digital no es territorial estrictamente hablando salvo algunas excepciones, ¿no? Sino desde el punto de vista de la regulación. Es decir, los europeos hacemos una regulación de protección de datos y de la privacidad y bajo esa protección de datos y de privacidad se acogen ciudadanos y ciudadanas norteamericanas o taiwaneses, ¿no? Hay ciertas empresas que quieren operar en Europa y no tienen más remedio que aceptar esa regulación aunque solo sea porque jugar en varias regulaciones es muy difícil, ¿no? Bueno, el prestigio regulatorio de Europa es impresionante. Yo lo veo en el Instituto Europeo en Florencia donde viene mucha gente de muchos países, muchos sitios, tenemos alumnos chinos en el máster, tenemos mil cosas, ¿no? Y todo el mundo te reconoce a pesar de nuestras dificultades de diverso tipo que el trabajo que se ha hecho en Europa y que se va a seguir haciendo en materia de cómo articular lo social, lo económico y lo tecnológico. Lo haremos mejor o peor, tendremos, seguro que tenemos además visiones distintas y tal, pero la obsesión europea por tratar de que las tecnologías sean respetuosas de derechos humanos al mismo tiempo competitivas económicamente, respeten la privacidad, ese esfuerzo por lograr una cuadratura del círculo es un esfuerzo que yo creo que vale la pena, ¿no? Y en relación con lo segundo que decía José de la utilidad de la filosofía en estos momentos, bueno, yo creo que nos encontramos en un momento de la historia de la humanidad en el cual si los filósofos tenemos algo es trabajo. No sé si compartís esta impresión, ¿no? O sea, no sé, yo me imagino siendo filósofo en otras épocas de la historia de la humanidad muchísimo hubiera aburrido, ¿no? Desde luego aquí no se aburre nadie, ¿no? Podemos tener un problema de que no hay puestos de trabajo, pero que no haya puestos de trabajo es distinto, ¿no? Por supuesto que no hay puestos de trabajo y tenemos la experiencia dramática de gente que hace la test de otolar y no la podemos colocar en el sistema universitario, etcétera. Pero desde el punto de vista de conceptos yo creo que vivimos en una inflación de realidades que no encuentran acomodo en nuestros conceptos y por tanto el trabajo es inmenso, aquí trabajo para todos, es un trabajo apasionante y ¿qué podemos proporcionar nosotros a nuestros conciudadanos? Conceptos, conceptos, no es poca cosa, ¿no? Discutir marcos conceptuales, ¿no? Yo escribí un libro hace cinco años, cuatro o cinco años que se llamaba La democracia en Europa que era precisamente el intento de, bueno, conceptualizar Europa de otra manera y conceptualizar la democracia en Europa de otra manera diferente del Estado Nacional. Creo que, bueno, y ha habido mucha discusión y se sigue produciendo, se sigue debatiendo sobre eso porque es un tema sobre el que no hay una solución definitiva y no creo que nadie lo pretenda, ¿no? Pero creo que hay un montón de problemas que requieren de entrada una redefinición de sus conceptos y eso además es buena parte de la solución, ¿no? Y en cambio hay otras profesiones, yo suelo poner a contar la anécdota de Kierkegaard, cuando Kierkegaard estaba, Kierkegaard decidió hacerse filósofo estando en una cafetería en Copenhague y comprobó que todo el mundo se dedicaba a hacer la vida más fácil a los demás y a solucionar problemas. Pedías un café y te lo traían, había que pagar y te cobraban, ¿no? Y pensó ¿por qué no debería haber en nuestra sociedad gente que haga la vida más complicada de los demás? Y entonces decidí hacerme filósofo, eso cuenta en su autobiografía, ¿no? Bueno, todos entendemos la broma, en el fondo lo que quería decir es ojo con la precipitación de las soluciones cuando a lo mejor resulta que lo que está mal son la definición de los problemas. De alguna manera nosotros los filósofos somos unos custodios de los grandes problemas y preferimos que no se resuelvan precipitadamente y mal y que se mantengan, ¿no? De alguna manera custodiamos, vivimos con cierta comodidad en un mundo de excedentes de problemas, ¿no? Y lo que más nos espanta es que haya gente que quiera declarar, como decía Wittgenstein muy bien, ciertos problemas como irrelevantes, ¿no? No, aquí no hay nada de irrelevante, ¿no? Es lo que tú consideras irrelevante, a lo mejor simplemente es que no lo has conseguido entender suficientemente, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay tres problemas, tres o cuatro problemas en la humanidad, ahora, en el planeta, que deben combatirse con pensamiento filosófico no fanático, es la emergencia climática, la posibilidad de un peligro nuclear y la pérdida de democracia, de calidad democrática. No sé si habría un cuarto más, pero con esas estrellas tenemos bastante, entonces, ahí hay que pensar, hay que pensar y pensar de una manera nueva. Eso ya es una gran tarea, es una gran tarea y hacer comunidades, no hacer getos entre nosotros, sino hacer comunidades y diálogos, una red como en la ilustración, la ilustración fue una red, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad, ¿no?, de hacer esa red por internet o cuando pase la pandemia presencialmente, pero que qué problemas hay y si no hay, pues los los crean los problemas, ¿no? Sánchez Tartosa, ¿qué piensas tú de esos tres problemas que he dicho yo? Y más que he hecho también. No hace falta crearlo, porque ahí, como dice Daniel, hay de sobra. Bueno, yo ejerciente precisamente esa labor crítica y es lo que a lo que iría es precisamente eso, a la definición de los conceptos implicados en cada uno de esos problemas. Yo, a lo mejor, por cuestión, bueno, de formación o por los motivos que sean que son irrelevantes, hay un peligro que, bueno, me parece serio, que puede ser serio, ¿no? Tiene que ver con lo que decía antes y que está vinculado al, están vinculados tiene dos vertientes, podríamos decir, ¿no? El triunfo de los populismos de distintos signos vinculados a cierta, como decía, sacralización de lo político y al triunfo de ciertos fanatismos, dogmatismos más o menos cerrados, es verdad que muy diluidos, digamos, o con muchas aristas, con muchas... Eso se ve clarísimamente en la crisis de las... de lo que podríamos llamar en términos de los pensadores franceses de la posmodernidad, bueno, los italianos, claro, la crisis de las grandes narrativas, los grandes relatos, el relato de la conciencia de clase, la identidad de clase es algo periclitado, es algo obsoleto y ha sido arrasado por la exacerbación de las identidades, ¿no? Y eso es algo que me interesa especialmente y que me parece que puede ser síntoma de problemas muy serios, digamos, a largo plazo. Y a una escala más pequeña, volviendo a lo político, me da la impresión de que desde hace cierto tiempo es como si se estuviera reajustando y consolidando un nuevo antiguo régimen, podríamos decir, en el sentido de una jerarquización de la sociedad y la afianzación o el afianzamiento y la consolidación de una nueva élite. Digamos que una élite que además sigue patrones o que me parece a mí que a veces de manera bastante explícita, lo cual me llama la atención, sigue patrones propios del antiguo régimen clásico, es decir, el nepotismo, por ejemplo, el corporativismo, los gremialismos en el sentido más corrupto casi del término, sin embargo, se están instalando, se están haciendo casi, se están normalizando en cierto modo y todo ello envuelto en nuevas retóricas que me parecen demasiado, me parecen bastante vacías, muy eficaces, digamos, desde el punto de vista del marketing publicitario y que muchas veces en efecto envueltas en unas retóricas de falso igualitarismo, sin embargo, lo que se está consolidando son, ya digo, las más nuevas élites o viejas élites, no lo sé, pero el caso es que unas élites que es como si de cierto modo renovaran su exclusividad digamos en las gestiones del poder. Esto obviamente es una tendencia que bueno, yo entiendo que se puede vislumbrar en algunos parámetros, pero bueno, obviamente la situación global es tan tan compleja y admite tantos ritmos que es muy difícil de aunarlo todo en un mismo diagnóstico, pero sí que me da la impresión de que los distintos fenómenos a los que estamos asistiendo dan cuenta de una especie de como decirlo, como si estuviera hundiendo un mínimo, un suelo mínimo, un soporte mínimo de racionalidad común que es el que justamente está siendo completamente rebasado por la marcha de los tiempos y eso es lo que a mí en cierto modo sí me espanta un poco es lo que de manera muy no lo decía textualmente así pero aunque sí ha quedado y más o menos es un poco la idea de que el problema de abandonar viejas creencias es que uno está dispuesto a creer casi cualquier cosa que decía Chesterton y esa pérdida de un suelo de racionalidad común objetivo que se vislumbra es lo que a mí quizá me inquieta más sí Agnes Heller una gran filósofa húngora recientemente fallecida uno de los últimos nosotros la invitamos a los encuentros de humanidad y psicotología ya año 2004-2005 incluso nos invitó allí en su departamento de universidad de parte de Hanna-Arend y tenía o puedo decir que tenía un gran póster de su maestro Lukács hemos dicho antes de hablar de los maestros ahora podéis lo retomamos pues tenía un gran póster de Lukács increíble ¿no? de ella con su evolución y una pequeña estantería con libros de Spinoza con libros de Spinoza y le dije no, sí me interesa mucho también porque ella había abandonado la filosofía política y quería el arte y tal precisamente estaba habiendo algo de la risa de ironía en la literatura y tal por esos años pero luego cuando vuelve a Hungría y se ve el plan ¿no? de dónde iba derivando Hungría pues retoma retoma de nuevo tiene la necesidad de saltar al espacio público y reivindicar pues pues lo que está pasando a impedir lo que está pasando en Hungría ¿no? bien pues Daniel estamos para oírte a ti el micrófono el micrófono darle a activar el micrófono ahora yo estoy para oíros a vosotros para conversar con vosotros bueno me vais a perdonar me tengo que ir en dos tres minutos porque tengo un compromiso familiar hermano si me lo han dicho soy un cumpleaños si bueno yo insistiría en la idea esta de que estamos en un momento en un gran momento filosófico si se me permite la expresión ¿no? este año pasado seguro vosotros sabéis que sois colegas y lo habéis visto también sobre el terreno ¿no? cómo a nosotros nos han requerido opinión para las cosas más diversas ¿no? yo nunca lo había vivido así incluso con una cierta angustia porque te piden opinión para cosas de las que realmente tú no eres no estás muy cualificado yo no soy un epidemiólogo y me han pedido opiniones de epidemiología ¿no? incluso yo he formulado la idea de que cuando cuando a un filósofo le piden opinión es que las cosas están ya muy mal ¿no? en el sentido no cínico de la expresión sino en el sentido de que bueno si tú quieres que te arreglen el coche pues vas al mecánico si quieres que te curen vas al médico aquí hay gente muy competente estamos rodeados de gente súper competente a la que requerimos ayuda opinión juicio intervención continuamente ¿no? y uno solamente va al psiquiatra cuando ya el desarreglo es más radical ¿no? y cuando vas al filósofo cuando ya ni siquiera el psiquiatra te lo puede arreglar ¿no? o sea y el filósofo interviene en un lugar de la conversación pública muy concreto muy dramático muy radical ¿no? con unas preguntas gratuitas y necesarias a la vez ¿no? inabarcables desesperantes porque no tienen cierre ¿no? no sé el año pasado ocurrió una cosa curiosa parecía como si se hubieran roto los virus de los departamentos de filosofía y el virus filosófico se hubiera expandido por para y de repente te preguntaban pero un periodista un amigo un vecino te preguntaba ¿la realidad es esta o la realidad era lo de antes? por ejemplo ¿no? ¿qué es real? esto Santiago Alba nuestro colega lo formulaba muy bien en una conversación que tuve con él ¿no? él venía a decir no, no lo real es esto ¿no? yo le decía bueno yo se lo matizaba o se lo criticaba un poco pero esa pregunta se la ha hecho gente que no tiene ninguna vocación filosófica ¿no? y se la han hecho y nos la han hecho ¿no? ¿qué derecho tiene el Estado a limitar nuestras libertades? ¿qué es esto? ¿una guerra? ¿esto qué es? esa pregunta ¿esto qué es? es una pregunta hermenéutica fenomenológica elemental que yo creía que solo nos hacíamos nosotros ¿no? y resulta que no toda una sociedad entera está en modo filosófico lleva un año en modo filosófico esto no sé si es bueno o malo pero creo que está creo que está que está ocurriendo ¿no? sí, sí, sí estamos aquella aquel lema que en la Universidad de Humboldt está a la entrada de esa frase de Marx estamos a la misma vez ¿no? respondiendo a Marx estamos a la misma interpretando y cambiando interpretando y cambiando la realidad no no hay que ser como Marx no dejar a la interpretación e irse a a la calle no sé ni a la qué pero vamos a contagiar a otro a Gutellón pero hay que estamos yo sí me doy cuenta que estamos interpretando y cambiando la misma y todo el mundo todo el mundo filósofo en cuanto habla un idioma con el español por ejemplo que tiene ideas y palabras filosóficas antes de despedir que va a ser pronto yo esta mañana he puesto dos frases de Daniel y de David que son muy curiosos son muy antes de que nosotras quitamos todo quiero que la comente dice Daniel el misterio de ser filósofo no es la pregunta por el ser por la existencia del mundo o si somos libres o no sino algo algo más irritante que nos aprecien a los filósofos tanto más cuanto más tristes somos o sea que nos aprecien más cuanto más pesimistas más tristes somos y tampoco somos eso nosotros no queremos entristecer y que aumente el ansiolítico de la gente y la otra frase que está aquí mi política de perplejos siempre estoy perplejo ante todo una la cita que hace recuerda a una brevísima faula de sopo ¿no? que ilustra que se puede ser optimista ¿eh? de alguna forma se puede ser optimista ¿no? y no sé te dejo la palabra Daniel después de Sánchez Tortosa y ya Daniel despide con tu represión Sánchez Tortosa y luego Daniel ¿eh? con la nada para no entretener más a Daniel yo diría que que es verdad que hay una especie de plurítica es una impostura del filósofo que parece que tiene que ser apocalíptico en todos los casos el hijo está obligado a ser un notario de la realidad y eso no invita demasiado al optimismo pero pero vamos yo desde luego en la enseñanza y cuando escribo o cuando converso pues con vosotros o con con quien sea de estas cuestiones lo hago con la máxima alegría con la pasión del conocimiento aunque esto sea hacerlo pues lo que la realidad es es lúgubre lúgubre tétrica o o incluso estúpida pero con el con el placer del pensamiento y de la inteligencia con la alegría del entendimiento del fin no es así si Daniel ya no es con una cosa muy breve muy breve y me voy creo que para ser pesimista hay que tener más motivos que para ser optimista un pesimista es alguien que está convencido de que el mundo camina a la catástrofe de que nuestro destino no está absolutamente escrito y tal y en cambio yo que soy creo que soy un poco más estrictico que todo eso yo soy suelo decir que soy optimista por defecto no por virtud simplemente porque me faltan las convicciones que tendría que tener para ser tan dramáticamente pesimista dejemos el futuro abierto y eso pues es una buena noticia pues muy bien ha sido todo un privilegio Daniel también a José Sánchez Tractosa y muchísimas gracias y nos veremos pronto seguro en el águera o en las distintas águeras que se vayan abriendo por ahí estaremos un abrazo un abrazo a los dos y desconectando a vosotros y desconectando a vosotros que funciona aquí así parece ser me han dicho esta tecnología primero adiós adiós un abrazo Gracias.